Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Bienvenidos, buenos días. Estas son las noticias. Una mujer murió y tres resultaron heridas en una balacera desatada ayer en el centro de la capital de Texas. Esto lo informó la policía. Ocurrió en la calle Sexta tras cerrar un bar en la ciudad de Austin. Un hombre disparó contra varias personas, mató a una e hiriendo a tres. Esto ocurrió después de las dos de la madrugada del sábado. El consulado de México en McAllen aclaró que no expedirá credenciales de lector, solo servirá de intermediario y quienes necesiten el documento tendrán que cumplir con los requisitos para el efecto. Lo anterior con respecto a los nuevos documentos que el estado de Texas aceptará como identificación para quienes necesiten para esas personas inmigrantes indocumentadas que hayan tenido hijos aquí en el estado de Texas y que no hayan podido conseguir su certificado de nacimiento. Bianca María Leal, de 23 años, fue arrestada en conexión a la muerte de su hijo de siete meses, que habría ocurrido la semana pasada. La policía de San Benito informó que investigaciones realizadas por sus detectives y por personal del Departamento de Protección Infantil, determinan que algunos golpes encontrados en el cuerpo del bebé podrían haber contribuido a su muerte. La mujer recibió una fianza de 200 mil dólares. Lushon ocuparía uno de los primeros lugares en la venta de combustible en el Valle de Texas en cuanto a lo más alto, se cotiza el galón en un dólar con 92 centavos. Puerto Isabel, en cambio, se perfilaría como uno de los lugares donde el precio estaría hasta 28 centavos menos al venderse el galón de gasolina en un dólar con 64 centavos. Los precios del combustible han sufrido altibajas en las últimas semanas. El precio promedio en el estado es de 2 dólares con 15 centavos. Pedimos su apoyo para encontrar al inmigrante mexicano Juan Carlos Maciel Campuzano, de 35 años, desaparecido en Falfurrias en mayo pasado. Si sabe de él, comuníquelo a Sin Fronteras. En el clima iniciamos una semana más de canícula. Nos esperan temperaturas de tres dígitos para las áreas de Macal en el Rio Grande City. Hoy en Macal en llega a 101, mientras que en el Rio Grande 102. La temperatura máxima en la ciudad de Brownsville, desde donde transmitimos, sería de 96, con una mínima de 77. Cuide a los más vulnerables. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana, en minutos. Sin Fronteras, con Reina Luna. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias. Un total de 104 migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador fueron descubiertos dentro de un tractocamión en un puesto de revisión militar en Hidalgo, Tamaulipas. Las autoridades mexicanas dijeron que el camión venía de Veracruz y en él había 75 hombres, 13 de ellos menores de edad, así como 29 mujeres, incluyendo 8 menores de edad. Literalmente, Tamaulipas está incendiado. 50 pasajeros resultaron ilesos al incendiarse el autobús en el que se transportaban. Ocurrió sobre la carretera Victoria Zaragoza, hacia el kilómetro 62. Al parecer, el calentamiento de las balastras afectaron la llanta que terminó por incendiar todo el autobús. No hubo heridos. Una pipa con combustible se incendió ayer en la madrugada en Día Zordaz. Por fortuna, tampoco hubo heridos. La pipa con capacidad de 62.000 litros, pero que solamente contenía la mitad del carburante, fue consumida por el fuego. Dos camiones que se encontraban en el estacionamiento solo sufrieron recalentamiento. En la casera no había personal laborando. Tres hombres murieron asesinados en un bar en Ciudad Victoria. Ocurrió el fin de semana en el bar El Gallito. Después de ejecutar a los tres hombres, que no han sido identificados, los asesinos prendieron fuego al lugar. Esto de acuerdo al grupo de coordinación Tamaulipas. Los casos de dengue han disminuido en Tamaulipas en un 21% de enero del 2006 a julio de este año, comparativamente al mismo periodo del año anterior. El encargado de salud de Tamaulipas, Norberto Treviño, dijo que hasta julio había 184 casos, mientras que en el 2015 a esa fecha ya sumaban 231. Buscamos a Freddy Aguirre Alvarado, tiene 18 años y padece de crisis nerviosas. Es de Michoacán, pero fue visto en Día Zordaz el sábado 23 de julio. Su familia lo busca. Si sabe de él, infórmelo a Sin Fronteras. En el clima, cielo parcialmente nublado nos espera este lunes canicular. La temperatura máxima en Matamoros llega a los 36 grados, mientras que la mínima sería de 24. En Reynosa aumenta 39 con una mínima de 26 y en Camargo aún más caliente 40. La noche en los 26. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.